Y entre todos, con el Gobierno vasco, el Ayuntamiento y el propio club, se ha realizado un gran esfuerzo. Un trabajo de consenso importante. Y la Real, por fin, va a contar con un estadio como el que se merece. Porque se va a poder ampliar el aforo y se acercarán las gradas al campo, eliminando las pistas. Una petición, además, que, como bien saben, viene de lejos. Y, por fin, también la afición va a poder estar mucho más cerca de los jugadores, presionar más al rival. Y eso va a mejorar el ambiente, convirtiéndolo en un verdadero campo de fútbol, que es lo que soñamos desde hace muchísimo tiempo todos los guipuzconos y guipuzcoanas.